Solamente en el cusquilé Desrecuerdos de continuo lleve día Alian que mallan, rabian, riden, callan Y esos vidos que la vida nos regalan Cuanta y la noche, la escura se pica Sin entrepuzar el pelas vendería Si el sol es naviesa, las hembras se achiran Van bailes de cante, la noche y el día Cuanta y la noche, la escura se pica Sin entrepuzar el pelas vendería Si el sol es naviesa, las hembras se achiran Tan bailes de cante, la noche y el día Solamente en el cusquilé Desrecuerdos que no se fa de noches Ahí tremulan y tringotellan Y esos vidos siempre lleva tal alegría Cuanta y la noche, la escura se pica Sin entrepuzar el pelas vendería Si el sol es naviesa, las hembras se achiran Van bailes de cante, la noche y el día Sin entrepuzar el pelas vendería 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 Sin entrepuzar el pelas